Todas las tardes Todas las tardes Todas las tardes Cuando tú pasas junto a mi casa puedo apreciar tu lindo cuerpo, tu hermosa cara, tu negro pelo y tu caminar Todas estas cosas que son muy tuyas que te hacen dueña de mi querer Espero un día me des el sí y te conviertas en mi mujer Te adoro tanto sin hoy tenerte, tal vez mañana lo logre al fin Te adoro tanto sin hoy tenerte, tal vez mañana lo logre al fin Te adoro tanto sin hoy tenerte, tal vez mañana lo logre al fin Te adoro tanto sin hoy tenerte, tal vez mañana lo logre al fin Te adoro tanto sin hoy tenerte, tal vez mañana lo logre al fin Te adoro tanto sin hoy tenerte, tal vez mañana lo logre al fin Te adoro tanto sin hoy tenerte, tal vez mañana lo logre al fin Te adoro tanto sin hoy tenerte, tal vez mañana lo logre al fin Te adoro tanto sin hoy tenerte, tal vez mañana lo logre al fin Gracias.